Continuamos con Valores del Arte y la Literatura Seguimos conversando con este gran creador venezolano, Pedro Reyes Millán ¿Cuál es el proceso y la técnica que utilizas para la culminación de estas obras de arte? Bien, la técnica es muy variada Por lo general, yo utilizo en cada pieza, y esa es una de las características de mi trabajo Varias técnicas volcadas en un solo trabajo Esa es precisamente una de las cosas que llamó la atención a este par de profesores del Tecnológico de Berlín Porque ellos me explicaban que el trabajo artesanal en Berlín era muy rico en técnicas Y ellos, hacía muchos años que no veían eso, y cuando vieron mi trabajo Se dieron cuenta que yo era de esa escuela, a pesar de que no la conocí ¿Verdad? Porque, en verdad, una pieza como esta Tiene lo primero es el condicionamiento en el árbol Pero tiene esto que es tallado Tiene talla, tiene calado, tiene grabado y tiene piro grabado Todas esas son técnicas que están presentes en esa sola pieza Eso es lo que le da una gran riqueza a esta pieza Porque por lo general, la gente trabaja una técnica Y desarrolla esa técnica Bueno, yo no, a mí me gusta sumarle muchas técnicas a la pieza Como creador, ¿qué propuestas, qué proyectos tienes para el desarrollo de la artesanía en Venezuela y en el mundo? Tengo uno muy extraordinario Como te decía, yo soy agroecólogo, entonces tengo una pequeña finca Donde voy a producir la materia prima Entonces, concebí hacer un bosque Un bosque de tapados Un bosque donde voy a sembrar el mayor número de variedades que me sea posible Primero, para ser un bosque de nuevo tipo Que no existe en Venezuela Un bosque que recoja ese sinnúmero de variedades de taparos que tenemos Y de esa manera voy a tener un aula abierta Porque esa finca va a ser un aula abierta Para que todo el que quiera trabajar vaya y escoja allí el taparo con el cual quiere trabajar Ese bosque de taparos va a ser además un bosque de bromelias y de orquídeas Porque el taparo es el mejor hospedero para las orquídeas y las bromelias Ellas allí se desarrollan, nacen y se desarrollan bellísimas Porque el taparo es un árbol mágico que sabe controlar la humedad Y estas son saprofíticas, estas son plantas saprofíticas Que derivan su belleza de la humedad que capturan de los árboles donde se hospedan ¿Qué sugerencias tienes para el Estado venezolano para impulsar la artesanía No solamente regional sino nacional? Sí, yo soy, yo formo parte del movimiento artesanal venezolano Y formo parte de una parte de ese movimiento que se llama FRAM El Frente Revolucionario de Artesanos de Venezuela Es un grupo de artesanos que entienden la artesanía Entienden y defienden la artesanía como el método de trabajo La forma de trabajo, de vanguardia en la clase obrera Y entonces estamos trabajando en función de eso Entonces, ¿qué queremos hacer? Esta propuesta de la creación de la propia fuente de materia prima Para dominar toda la cadena productiva Es una propuesta nacional, de tipo nacional Pero que yo he querido localizar aquí en Barinas Donde vivo y donde tengo la oportunidad de crear ese bosque Con toda la seguridad, Félix, de que ese va a ser un grandísimo atractivo ecotubístico Porque un bosque de esa naturaleza no existe No existe, por eso lo llamamos bosque plantado Es un bosque plantado aquel que nace de las manos del hombre Que el hombre dirige, ubica y ordena Estoy seguro que vas a tener un éxito extraordinario ¿Qué mensaje tienes para nuestros cultores? Bueno, primero que hay que dominar muy bien lo que hacemos La única forma de trascender lo que hacemos, Félix Es dominando muy bien la materia prima con la cual accionamos Las herramientas con las cuales trabajamos Para un artesano la herramienta tiene que ser una prolongación de su mano Y conocer hasta sus interioridades las materias primas con las cuales se trabaja Si no conocemos la materia prima con la cual trabajamos No podemos exponenciar sus cualidades Solo conociendo muy pero muy a fondo esas materias primas Y dominando bien las herramientas Dominando bien nuestro conocimiento Podemos trascender en lo que hacemos De lo contrario somos el común Ahora, en el trabajo artesanal hay que hacer un gran esfuerzo Por estar siempre en la vanguardia Por estar siempre haciendo propuestas y medidas Gracias por esos consejos Pedro Muy agradecido por haber aceptado esta invitación Muchas gracias amigos televidentes Por habernos acompañado Y no olviden saludar con afecto Con amabilidad Y con una sonrisa en los labios Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!